Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto. Hoy os traigo un vídeo que me parece importantísimo para el momento en el que estamos y es que lo llevo diciendo unos cuantos días en Twitter, si no me seguís os recomiendo que lo hagáis. Está el mercado entrando en una nueva fase, en una fase que hacía mucho tiempo que no entrábamos y es la fase en la que Bitcoin empieza a tomar el protagonismo, se pone en modo non-stop y el resto de monedas no pintan absolutamente nada. ¿Cómo tenemos que operar en estos días? ¿Cómo tenemos que enfocar y afrontar el mercado en estos días? Pues lo vamos a ver en el vídeo de hoy porque vamos a tener que estar muy pendientes de una gráfica en concreto, ahora la revisaremos, esa gráfica va a ser la que corte el bacalao, la que marque el tempo y a partir de ahí iremos tomando decisiones pero más adelante, ¿vale? Sin más dilatación como siempre, no sé si decirlo de dilatación porque el otro día me dijeron que mejor no lo dijese porque pierdo seriedad, pero yo es que seriedad pues tampoco he tenido mucha. Pero sí que es verdad que si alguien entra en nuevo debe decir, este chaval es imbécil, está en lo cierto, pero no sé, me lo pensaré, ya veré porque creo que también os dais cuenta de que mi idea es siempre llevar el contenido a una parte más profesional, empecé haciendo un poco el idiota pero obviamente mi contenido pues ha ido profesionalizando y quizás pues es momento de madurar y dejar de hacer el... Bueno, sea como sea, nos vamos al ordenador, let's go. Perfecto chicos, estamos aquí en la gráfica de Bitcoin y diréis, ¿esta es la gráfica importante? ¿esta es la gráfica que hay que mirar? Pues bueno, sí y no, ¿vale? No es esta, ahora os diré cuál es pero desde luego pues la gráfica de Bitcoin va a ser muy muy importante y más cuando os estoy diciendo que da un paso adelante en el escenario y ahora mismo es el protagonista, ¿vale? Así que no lo perdamos de vista, un análisis así muy rápido de Bitcoin simplemente pues que salió de esta acumulación descendente esto lo podemos eliminar ya, esto lo podemos eliminar, esto también lo podemos eliminar, nos quedamos con el gráfico bien limpio y aquí esto es muy simple, ¿vale? Tenemos, bueno, una zona de techo, una zona de resistencia a los 72.000 dólares tenemos una zona de soporte que ha quedado al final más o menos en los 52.000 dólares zona que ya estábamos anticipando desde hace muchísimos vídeos, de hecho si volvemos a vídeos de abril, mayo ya me escucháis hablar de la posibilidad de terminar retesteando esos 52.000 dólares por motivo de esta acumulación previa que hizo antes del movimiento alcista bien, dicho esto, estamos acercándonos a la zona de resistencia, estamos acercándonos a la parte alta pero creo que nos acercamos de una manera distinta a la que lo hemos hecho otras veces, ¿vale? en esta ocasión creo que no vamos a ver un rechazo tan fuerte sino que vamos a ver cómo el precio se queda por debajo de la resistencia y empieza a acumular, ¿vale? empieza a tener una aceptación por debajo de la resistencia eso suelen ser los pasos previos antes de que veamos una ruptura al alza, ¿vale? por tanto lo que estoy viendo es que estamos ante los momentos previos a una ruptura de Bitcoin al alza una ruptura que nos lleve a hacer un nuevo máximo histórico, a superar estos 72.000 dólares pero no va a ser tan sencillo y digamos que esta transición pues quizás corre algo de sangre entonces, ¿qué sangre va a correr? pues la siguiente, la de las altcoins, ¿vale? y ahora vamos a irnos a la gráfica que como os decía es la más importante estos días la que más hay que vigilar, os estoy hablando efectivamente de la gráfica de la dominancia esta gráfica que lleva tiempo ascendente, que lleva una temporadita haciendo una compresión aquí esto aunque parezca que no, estamos en gráfica diaria, así que es más de un mes de compresión, ¿vale? en el que la dominancia de Bitcoin se va apretando, se va apretando, se va apretando y atentos porque parece que llega el momento ya para la dominancia, llega el momento de irse con fuerza al alza ahora dicho esto, si no entendéis lo que es la dominancia de Bitcoin os dejo aquí arriba a la derecha un vídeo que hice hace un tiempo explicando en profundidad lo que significa esta gráfica y la importancia que esta tiene dentro de todo el mercado es muy importante que veáis ese vídeo para entender bien el punto en el que nos encontramos creo que la dominancia está a punto de hacer un movimiento hasta más o menos el 61,5% aunque incluso podría estirarse hasta el 63%, ¿vale? estoy esperando un movimiento de la dominancia de aproximadamente un 3, 4, 5% que aunque pueda parecer un movimiento menor, un movimiento pequeño esto para la dominancia es muchísimo, ¿vale? que hay que mirar también aparte de reojo, la gráfica de Sirium Frendavitcoin gráfica que os dije que parecía que estaba haciendo suelo pero cuidado porque si la dominancia quiere ponerse revoltosa pues puede sacudir un poco el mercado lo voy a explicar muy rápido creo que el mercado va a haberse sacudido unas cuantas veces por Bitcoin porque Bitcoin necesita la liquidez de las altcoins para romper el máximo histórico que tiene ahora mismo, ¿vale? imaginaros que hay un total de 1000€ para repartir entre 5 personas y hay una persona que en un momento dado necesita tener más dinero pues esa persona ahora mismo es Bitcoin y va a agitar los 1000€ y va a agitar a los otros compañeros hasta que le saque la parte que él quiere para romper al alza y luego ya lo repartirá pero de momento digamos que Bitcoin va a hacerle un poco de bullying al resto del mercado y le va a decir, oye, voy a dar 2 o 3 amagos de que caigo y de que me puedo pegar un tortazo las altcoins que vendan, empiezo a chupar dinero de las altcoins, empiezo a chupar dominancia rompo con fuerza, empiezo a entrar mucho dinero porque ante una ruptura de Bitcoin entrará mucho impaciento y me entrará mucha gente que diga, ay Dios mío, que pierdo el tren y en ese momento cuando Bitcoin crece en precio y se pone gordito entonces empezará a repartir y a los que le robó previamente les dirá mira, me he portado mal, te robé el otro día pero ahora te voy a devolver esto y un poquito más, ¿vale? y entonces será cuando veamos a las altcoins crecer ha sido un ejemplo un poco raro, pero vamos, yo creo que se entiende entonces como os digo, esta gráfica de Ethereum frente a Bitcoin podría tener una última desviación aquí a la baja, ¿vale? podría tener un movimiento que despiste un poquito para luego finalmente moverse al alza ¿y esto en qué posición nos deja? pues bien, nos deja en la posición en la que tenemos que tener bastante cuidado con las altcoins no es que se vayan a pegar un patacazo tremendo pero como os digo, va a agitar un poquito la vispero Bitcoin y va a decir oye, os voy a asustar, ¿vale? os voy a asustar, vais a vender la gente va a tomar algo de beneficio de las altcoins de lo que haya podido ganar en estos últimos días y lo va a rotar a Bitcoin eso es lo que van a hacer los grandes capitales deberías de hacer tú eso si sabes bien lo que estás haciendo, es una opción pero por lo general, ahora mismo no me parece un momento clave para rotar y ahora vamos a la segunda parte del vídeo a lo que quiero explicar también que es cuando es un buen momento para rotar pues bien, cuando Bitcoin alcance un nuevo máximo histórico cuando Bitcoin llegue a un punto clave de la dominancia como puede ser 61.5 o 63% en ese momento sí que puede ser una buena idea empezar a rotar capital desde Bitcoin hacia nuestras altcoins de esta manera veremos en el vídeo del porfolio que os recuerdo que esta semana se subió a actualización os la dejo aquí arriba a la derecha en el vídeo del porfolio me veréis rebalanceando el porfolio y me veréis haciendo movimientos de Bitcoin a otras monedas porque entonces empezará el protagonismo del resto de monedas pero a día de hoy lo que hay que entender es que el protagonista es Bitcoin los próximos días va a ser el protagonista absoluto de todo así que cuidadito con las altcoins no os apresuréis a compras de altcoins sobre todo si estáis operando apalancado ¿vale? calma, dejad que Bitcoin haga lo que tiene que hacer Bitcoin tiene que dar la nota y cuando Bitcoin ya se haya lucido ya haya hecho su show ¿vale? ya todo el mundo le haya visto entonces le prestaremos atención al resto ¿vale? pero no subestimemos cuando Bitcoin toma el mando no subestimemos cuando Bitcoin decide que solo existe él ¿vale? ese es el mayor consejo que os puedo dar muy atentos a la gráfica de la dominancia os veis el vídeo de la dominancia que vais a aprender muchísimo acerca de los flujos de capital y de cuando el dinero fluye hacia las altcoins y nada si queréis saber un poquito más acerca de estos temas dejadme en los comentarios y os haré un vídeo explicando en qué momento vamos a tener altseason y pues qué gráficas son las más importantes a vigilar son gráficas que ahora mismo no he mirado porque no son digamos las trascendentales la trascendental ahora mismo es la dominancia de Bitcoin pero cuando miremos cuando se parezca que empieza a llegar la altseason en ese momento tendremos que mirar otras gráficas ya os diré cuáles ¿vale? así que si queréis saberlas dejádmelo en los comentarios como siempre agradezco muchísimo likes, comentarios todo lo que podáis hacer porque el canal pues vaya mejor yo os lo agradeceré muchísimo así que nos vemos cuidaros chao 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 Gracias por ver el video.